¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ver cuáles son los mejores jugadores y dónde se puede reforzar Básicamente esta no sirve para mucho más que eso, ¿no? Para si algún día os quiero decir nuestro 11 Mira, pues el 11 es este Y a lo mejor nos falta un lateral derecho No es el caso Pero imaginaos, ¿no? Que tuviésemos esto y no tuviésemos realmente un lateral derecho suplente Pues oye, aquí lo podéis comprobar con mucha, mucha facilidad Los colores están automatizados para que los mejores jugadores estén en morado Luego en azul, ese azul turquesa Oro, plata y bronce Y blancos, los que están ya por debajo de bronce Realmente esa primera hoja simplemente es un visual Lo importante es esto La plantilla Aquí recojo todos los jugadores que tenemos en la plantilla Sabéis que el máximo es de 52 Aquí están recogidos todos De hecho hay espacio para más de 52 Porque hay veces que, bueno, pues entre cambios de temporada y tal Hay muchos jugadores O a veces no me apetece actualizar alguna cosa Hay más de 52 por si acaso Pero bueno, aquí están los 25 jugadores inscritos Que son estos 25 primeros En la primera tabla de la izquierda Y luego, pues, el resto de jugadores que haya en el equipo Como veis, ¿qué se recoge aquí? Nombre de jugador, por supuesto Valoración Potencial El potencial de desarrollo que tiene Según su potencial y la media que tenga en ese momento Edad País Nacionalidad Y si es jugador Si es ríen de algún jugador O si es un jugador proveniente de la cantera O en caso de ser un club creado Si es un jugador del club original Aparte Veis aquí una tabla que estoy topando parte con la cámara Pero bueno En esta tabla básicamente está La base de datos que estamos utilizando Que por ejemplo Por cierto, lo estáis viendo ya No hace falta que os lo diga Esta plantilla la estoy utilizando Para el modo carrera de Real Madrid La voy a utilizar para todos, ¿no? Pero os voy a poner el ejemplo de Real Madrid Porque no tiene ningún sentido que se esté diseñando esto vacío Sí, pero si os subo la plantilla Os la subiré vacía, ¿vale? Pero eso He tomado el del Real Madrid como referencia Para que veáis cómo funciona un poco, ¿no? Decía En la tabla de la derecha Viene la base de datos Número de jugadores que tenemos La media de edad Número de jugadores de cantera Y número de regens, ¿vale? Que estoy tapándolo por ahí un poco Y a la derecha El top 9 No sé si son 9 o alguna más de 9 Nacionalidades Que son las que aparecen en el juego En el juego hay un Hay en el buscador de nacionalidades Uno que son las top Que son creo top 9 o así Así que nada Están todos ahí recogidas Luego, tema colores También, por supuesto Todo automatizado Los jugadores Pero aquí no funciona como en el once actual El once actual va en función de la media Aquí va en función de los potenciales, ¿vale? Los jugadores con potencial De 90 o más Están en morado Entre 85 y 89 Están en azul Entre 80 y 84 En dorado Plata, bronce Y blancos también Si hay alguno por ahí Los que veis aquí Que pone error Realmente son los de la cantera A ver, ¿se ve el cursor? ¿Se lo paso? Sí, sí que se ve el cursor Vale, esto es aquí De la cantera Como no tienen un potencial definido del todo No les tengo puesto un número exacto Sino que les tengo puesto el intervalo, ¿no? Que marca cuando sube de la cantera Eso en el momento en el que se ponga Pues No sé, este por ejemplo De 60 o 64 Podría ponerle 64 de máximo Y ya está Y olvidarme Pero bueno, la tengo puesta ahí el intervalo Pues ¿Por qué? No, la tengo puesta ahí el intervalo total No me molesta, ¿vale? Sé perfectamente que esos jugadores No es que tengan potencial máximo Sino que simplemente, oye No tenemos claro qué potencial tiene Y todavía queda por ver Cómo se desarrollan Las dos primeras hojas Y la mayoría de todas Funcionan con esta de aquí Que es la de actualización ¿Qué es lo que hago? Yo en esta Cada vez que termino un episodio Me vengo Y empiezo Venga, Courtois Cojo el menú de plantilla Ordeno a los jugadores Por dorsal Y empiezo Junto con esta hoja A actualizar Oye, Courtois 90-32 Imaginaos, Courtois ha cumplido 33 años Pues pum Courtois 33 años Y lo actualizo en un momento Y eso ya se actualiza Para todas las hojas De aquí De esta plantilla ¿Ok? Así que nada Esto es simplemente Una forma de actualizar ¿Vale? Esto es simplemente Para actualizar Al final de cada episodio Si los jugadores Han subido o bajado de media Y si han cumplido años O no También actualizo desde aquí El número de episodios Que bueno, eso Para vosotros Si no vais a hacer una serie Para YouTube Os da exactamente igual Pero bueno Yo ya actualizo siempre El número de episodios Al que está actualizado Esta hoja De hecho No está actualizado Esto está actualizado Al episodio 10 Esto está actualizado Al episodio 10 Que luego tenía yo aquí cambiado Tabla de potenciales Esta la actualizo Al final Bueno Al inicio Mejor dicho De cada nueva temporada ¿Por qué? Porque hay jugadores Que cambian su potencial Con el cambio de temporada Porque hay fichajes nuevos Que evidentemente Pues hay que incluirlos Aquí en esta lista Y porque actualizo también La valoración máxima Y de inicio de temporada De cada jugador Hay jugadores que durante la temporada Puede que suban Y bajen Ha ocurrido Ha ocurrido más de una vez Con algún jugador veterano Que de repente Parece que sube Y acaba volviendo A la valoración Que tenía O jugadores veteranos Que ya han pasado su pico Y que ya Pues No sé Modric en la segunda Tercera temporada Tendrá menos que en la primera E iniciará ya Esa tercera temporada Por ejemplo Con menos valoración Que la que tenía En la primera temporada ¿Vale? Y aparte de eso Sobre todo Lo importante de aquí Potenciales ¿Vale? Que son los que recoge luego La otra hoja de plantilla También aquí Marcamos nacionalidad Marcamos regen o cantera Y poquito más Como digo Esto lo actualizo Siempre al inicio De cada nueva temporada Por ejemplo Loaning Pues cuando inicia La segunda temporada Aquí en lugar de tener 81 de máximo Y 81 de inicio de temporada Tendrá 83 en cada una de ellas O más Y de potencial Pues en principio Será el mismo A no ser que De repente veamos Que ha subido su potencial Empezamos con una de las nuevas ¿Vale? Para los que habíais visto Ya mis plantillas anteriores Y es sobre el tema salarios ¿Vale? Creo que el tema salarios Es un tema en el que yo había Profundizado poco Y estoy llevándolo ahora De una forma bastante Más interesante La primera hoja Del tema salarios Y presupuestos Y tal Bueno Aquí básicamente copié La plantilla inicial ¿Vale? La plantilla inicial Del Real Madrid Con media edad Que bueno Eso no es relevante Lo importante para esta hoja Son los salarios ¿Vale? Los salarios iniciales De los jugadores ¿Por qué? Porque esto va a ser relevante De cara a otras hojas En el futuro Que ahora veréis Una de las que para mí Es la más importante La de traspasos Y está renovada Por completo Ahora podemos poner aquí Renovaciones Traspasos Cesiones Agente libre O cantera ¿Vale? Podemos marcar lo que sea Están incluidas las renovaciones ¿Para qué? Porque las renovaciones al final Se comen parte del presupuesto Subir a jugadores de cantera Se comen parte del presupuesto Entonces todas esas cosas Vamos a empezar a tenerlas en cuenta También las primas de contrato De los fichajes Se comen parte del presupuesto Entonces Teniendo todo eso en cuenta Aquí vais a ver ya Algunos ejemplos De cosas que hemos hecho Hemos subido jugadores de cantera Y hemos hecho renovaciones En ese momento Trapaso ninguno Pero Fijaos La renovación de Dani Carabajal Precio de compra Evidentemente no hemos gastado nada Pero sí que hemos fichado Sí que hemos pagado Un millón de prima de contrato Y el nuevo salario de Carabajal Es de 250.000 ¿Por qué digo nuevo salario? Porque claro Esto hay que compararlo Con el salario inicial de Carabajal Que eran 260.000 Es decir Hemos bajado el salario De ahí estás ahorrando dinero Y si os fijáis El coste total Es de 480.000 A pesar de que hemos gastado Un millón en la prima Claro Hemos gastado un millón en la prima Pero Hemos ganado dinero De bajarle el sueldo A Carabajal Si nos vamos a Mendy Ha ocurrido exactamente lo mismo Un millón y pico de prima Pero como le hemos bajado el sueldo El coste total Acaba siendo bastante menor Y ya Bueno Casos más extremos Es que a Modric Directamente le hemos pagado Un millón 50.000 De prima de contrato Y el salario Es de 165.000 Comparado con los 200.000 Efectivamente Que estaba cobrando Es que con la renovación de Modric Hemos ganado dinero Es que Ya no es que hayamos gastado poco No no Es que hemos ganado dinero ¿Vale? Por eso creo que es bastante importante Bastante interesante Todo esto que hemos Que me he inventado yo aquí Con el tema del salario Y los costes totales Aquí La única información Que tenéis que incluir Cuando vayáis a hacer Algún tipo de operación Es Precio de compra En caso de que sea Una renovación No hay La prima de contrato Que paguéis al firmar Y el salario Del jugador ¿Vale? El coste total Se calculará Automáticamente Podéis incluir la fecha Yo siempre lo tengo ordenado Aquí por fecha Por seguir una ordenada Y por saber Cuando han ocurrido Las cosas Los jugadores de cantera Ya como sabéis Son 25.000 euros cada uno Y no hay prima de contrato Para ellos Pero sí que tienen un salario Al subir el primer equipo De hecho Con el Real Madrid Ya sabéis que esto es un problema Porque los jugadores Esto de cantera Con un salario tan alto No se venden Pero bueno Eso es otro tema Que no es No compete a este episodio Para el tema de ventas Me encantaría enseñaros Cómo funciona No hemos hecho ninguna venta Pero bueno Podemos incluir aquí A Luka Modric Equipo Yo que sé Vendemos a Modric Al Inter El tipo de venta Pues veis aquí Que también hay varios tipos Traspaso Cesión Agente libre O retirada También es una opción No he incluido aquí Recesión de contrato Pero bueno Podría haber incluido también Recesión de contrato Que rescindamos el contrato Directamente al jugador No lo he hecho Pero podría Ponemos por ejemplo Un traspaso Y ya veis que Al incluir aquí A Luka Modric Automáticamente me pone El salario de 165.000 Que es el último salario De Modric ¿Vale? Esto ha sido un trabajo Para ver cómo montaba Yo todo esto Increíble Porque claro La idea era que Cogiese el último salario De Modric A la hora de De comprobar la venta No que cogiese El primero de 200.000 Ni que cogiese Este de 165 En lugar de Otro futuro Imaginaos de 150 Eso ha sido un lío Para hacerlo Tremendo Pero ha quedado muy guapo Y ha quedado muy automático Y muy bonito todo ¿Vale? Me ha costado Pero ha quedado perfecto Y ahora lo que hace Como digo Es buscar siempre Ese último salario Tanto aquí Para comprobar Y ver cuánto ganamos O perdemos Al hacerle el nuevo contrato En la renovación Como a la hora De vender al jugador ¿Cuánto te estás ahorrando? Precio de venta Pongamos que hemos vendido A Modric Por 10 millones de euros ¿Vale? 10 millones de euros Mismamente Vale pues aquí te marca El beneficio de traspaso Evidentemente el precio De compra de Modric Es cero Precio de compra Para jugadores Que están en la plantilla Original Lo considero cero ¿Vale? Modric costó en su momento 42 millones de euros Pero no nos vamos a poner Ahora a pensar en eso ¿No? Y aquí como veis Pues hace un cálculo Del beneficio de traspaso Por un lado Y del beneficio total Por otro El beneficio total No deja de ser El beneficio de traspaso De hecho no El beneficio total Es el precio de venta Y el salario Que te ahorras ¿Vale? Sin tener en cuenta La diferencia que ha habido Entre compra y venta ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente Lo que a ti te entra Digamos dentro del modo carrera Cuando tú vendes a un jugador Es Lo que te está entrando Económicamente Que no es el 100% No sé si está ajustado esto No sé si esto está ajustado Para ser un porcentaje No está ajustado Para ser un porcentaje Vale Eso quizá lo cambie Porque realmente ya sabéis Que del traspaso No te dan el precio de venta total Te dan No sé si Es un 60% o así Creo que es un 60% Lo que te dan de dinero Para gastar tú en fichajes Y aparte Pues lo que te ahorras De salario del jugador Eso sí es el íntegro ¿Vale? Entonces Bueno Pues ahí está Ese beneficio total Que puedes sacar Por los traspasos Además en esta hoja Tienes incluido aquí a la derecha Pues un poco un resumen ¿No? Top 3 fichajes Top 3 ventas Top 3 de coste total Incluyendo Fichaje Pima Y salario Y el top 3 De beneficio Teniendo en cuenta Como hemos dicho Precio de venta Y el salario Que te ahorras del jugador Para las sesiones Por cierto Sí que está contemplado Que te ahorras El 60% Del salario del jugador ¿Vale? Normalmente las sesiones Siempre las acordamos así Un 60% Que paga el club Igual que se va Y un 40% Que sigues pagando tú Seguimos con la siguiente hoja Y esta es sobre la escala salarial Es algo que he implantado En la Superliga Sobre todo Porque me parecía interesante Ir comprobando Cómo evolucionaba La plantilla Y cómo Estaban los sueldos Distribuidos Entre los jugadores Más importantes Y los menos importantes De la plantilla A raíz de eso He diseñado esta hoja ¿Vale? En la que podemos ver Por un lado El ajuste salarial En función del rol del jugador Y la adecuación del rol Según el rol del jugador Y el rol que tiene firmado En contrato Vamos a verla Vamos a explicarla poco a poco Aquí como digo Bueno aquí toma los datos Sigue tomando los datos De media y edad De la actualización ¿Vale? Esto todo se mantiene Pero aquí tú lo que tienes Que modificar es Por un lado El rol que tiene en contrato El jugador Ese es uno fijo Ese es el que Entras al menú de plantilla Y ves el rol que tiene asignado El jugador Por contrato que le hayas firmado tú O porque el jugador Venía ya originalmente De la plantilla Y luego Tú Personalmente Tienes que Establecer Un rol real Que tenga ese jugador Por ejemplo Courtois Tiene en el juego Un rol clave Hombre Y para mí es un rol clave El que tiene Cuando lo utilizo ¿No? Pongamos Yo que sé Otro ejemplo Carvajal Carvajal tiene por contrato Un rol importante Pero teniendo en cuenta Que en la competencia Lucas Pues realmente El rol de Carvajal Para mí es clave ¿Vale? Eso es un poco A lo que me refiero Además de eso Me gusta reservar Tres roles De estrella Que estén fuera De escala salarial ¿Vale? Aunque estén por encima Del rol clave Dentro de los contratos No se puede firmar Un rol estrella Pero creo que para el tema Salarios Es interesante Mantener a tres jugadores Al menos así Lo tenía así En la Superliga Y lo tengo así Aquí Bueno Aquí veis Lo que te hace es Un ajuste ¿Vale? En función de El salario Que debería tener El jugador Según su rol Y el salario Que tiene Te hace un cálculo Y te dice Ese jugador Está cobrando Más de lo que debería O menos Tan simple como eso ¿Cómo lo ajustamos eso? Aquí Esta tablita Que veis aquí A la derecha Veis que por aquí Están los roles Asignados ¿Vale? Dentro de esta tabla Yo Lo que tengo Es que Modificar solo El rol clave Y todo el resto Va en función del clave ¿Ok? De hecho No recuerdo las proporciones Pero lo vamos a ver ahora mismo Mira El rol de estrella Es Un 150% Más alto Que el de clave Eh El importante Un 75% Rotación Un 50% Ocasional Un 25% Y promesa Un 10% ¿Ok? Eso es lo que cobran Los jugadores En función de De un valor 250.000 euros Que para mí Y viendo un poquito Como está la plantilla Pues yo pienso que es El salario adecuado Para un jugador Clave Dentro de nuestro Real Madrid Al final eso es un valor Que vais a elegir vosotros Y que va a depender Por supuesto Del club que tengáis No es lo mismo La escala salarial Del Real Madrid Que la escala salarial De Andorra ¿Vale? No es lo mismo Evidentemente No es lo mismo Yo he puesto aquí 250.000 Como podría haber puesto 300.000 O como podría haber puesto 200.000 Yo creo que 250.000 Más o menos Se adecua A nuestra plantilla De todas formas Es una forma de comprobar esto Oye Podéis ir probando cifras Y ver en cual queda Más o menos Pues yo que sé Algo así Que haya Más o menos Mitad de plantilla Un poco más de la mitad De la plantilla Que esté bien En cuanto a salario Y que hay unos cuantos Que se pasan Se pasan Pues esa es la cosa Como veis El ajuste salarial Lo hace para todos los jugadores Veamos un ejemplo Bellingham Rol clave Por contrato Pero para mí El rol que tiene es Estrella ¿Vale? Estrella puede cobrar Hasta 375.000 euros Bellingham cobra 280.000 ¿Vale? Pues a Bellingham Le estamos pagando Un 25% menos De lo que le podríamos pagar Según su rol real ¿Vale? Es tan simple como eso Y luego Lo de adecuación de rol Es tan sencillo Como que Si el jugador está adecuado El rol que tiene en contrato O no Esto para un equipo Que no vaya a sufrir Muchas modificaciones Quizá no tenga mucho sentido Es que en el Madrid Evidentemente Todos están adecuados Pero Yo que sé Superliga Empiezan a ser una cuarta división Acabas subiendo a primera Se te quedan en plantilla Jugadores De la segunda temporada ¿Qué pasa? Que esos jugadores En la segunda temporada Tenían un rol clave Pero claro En la cuarta temporada Ya esos jugadores Han sido sobrepasados Por otros fichajes que has hecho Y a lo mejor Tienen un rol clave Y su rol real en la plantilla No pasa de ser un jugador de rotación Pues eso Para eso está Esta columna De adecuación de rol ¿Vale? Para un equipo como el Real Madrid Para un equipo que no vaya A progresar muchísimo Quizá no tiene sentido Pero Sabéis que Hay jugadores Que en función del rol Que tengan en la plantilla Pues te van a pedir Más o menos minutos Y un jugador clave Un jugador que tenga firmado clave Y que no sea clave Se va a acabar quejando Va a dar problemas Va a pedir solicitud de traspaso Y es por eso que Si se dan casos De jugadores con rol Muy inadecuado Yo que sé Bellingham Eeeh Rol en contrato clave Si Bellingham fuese Una promesa del equipo ¿Qué pasa? Muy inadecuado Claro A este jugador Quítatelo de en medio Porque te va a dar problemas Porque va a jugar muy poco Respecto al rol que tiene firmado Y te va a pedir irse Va a generar problemas Eeeh Que te van a llegar Los típicos mensajes Estos de exigencias De la directiva Exigencias del jugador Eeeh De aceptarle una oferta De traspaso Que os voy a contar Que no sepáis Yo en función De esta escala salarial Tanto del ajuste salarial Que tenga el jugador Respecto a su rol Y de la adecuación del rol Y tomaré decisiones Para vender jugadores La verdad Es así Que Mbappé esté cobrando Un 57% más De lo que debería Pues a mí me toca Especialmente los huevos Pues sí A mí me toca Especialmente los huevos Y habrá que renovarlo Para bajarle ese sueldo O habrá que echarlo Habrá que echarlo Luego otro tema Que apenas he comentado Los cedidos Casi todos tienen el rol De promesa ¿Vale? Con los cedidos No hay que hacer mucho caso Cuando los cedidos Vuelven al club El juego automáticamente Les ajusta un nuevo rol Y en función De ese nuevo rol Pues ya Se toman decisiones Con ellos Esta hoja ya la tenía En años anteriores Es el coste de plantilla Básicamente aquí Pues no hay mucho que mirar El coste de fichaje Del jugador Que viene de la hoja De traspasos Y el salario Que tiene el jugador Que también viene de ahí De esa hoja Porque bueno Habrá jugadores Que si no los han renovado Tendrán el mismo salario Que al inicio Y los que hayan renovado O hayan fichado nuevos Pues simplemente Les pone aquí El salario Aquí a la derecha Una tablita Con el resumen El coste total En fichajes Ahora mismo Es de 150.000 euros El coste medio Por jugador Es de 5.000 euros Si Tened en cuenta Que ahora mismo Solo hemos fichado Jugadores a la cantera Y poco más Si hay poco más Que ver aquí Porque el tema De los salarios Está aquí Si El coste salarial total Está aquí En la hoja De la escala salarial El coste salarial Ahora mismo De mi Real Madrid Es de 273 millones de euros 8 millones de media Por jugador Es anual Esto es anual Que no se vaya a volver Aquí nadie loco Este coste es anual Otra hoja que tenemos Por aquí Y creo que esta No creo no Esta es ya la última Que cierra los presupuestos Es simplemente Una hoja Para comprobar Los cambios de valoración Que hay de los jugadores De una temporada a otra ¿Vale? Courtois Acaba la primera temporada Con 35 millones de valor Empieza la segunda Y de repente Courtois Tiene 32,5 Vaya por Dios Courtois ha perdido Un 7,14% de valor Sorpresa Pues esto sirve Para esto básicamente ¿Vale? Bueno Lo he puesto en euro Bueno da igual A ver 35 Si le pones aquí los ceros Son 35 millones Y 33 millones ¿Vale? Ok Sí Bueno pues eso Básicamente Vale esto para comprobar Cuánto valor Pierden o ganan Los jugadores Al final de una temporada A la derecha Una tablita resumen De cuántos han subido Cuántos han bajado Y cuántos se mantienen Exactamente igual No hay mucho debate ¿No? Esto siempre Al inicio de cada temporada De los directos Os comento Oye pues Han bajado 15 jugadores Pues Pues Es por esto ¿Vale? Yo aquí compruebo Qué valor tienen antes De acabar la temporada Qué valor nuevo Les pone el juego Al iniciar la nueva Fin A estas dos La verdad que no les doy Mucha utilidad Pero bueno Están aquí preparadas Por si acaso Una vista De un 11 Para la selección Y una actualización Para la selección ¿Vale? No hay una plantilla en sí Para que veamos los potenciales Y tal Simplemente aquí Apuntar Los jugadores que hay De la selección Y aquí si te quieres Diseñar un 11 rápido No tiene mucha más historia La verdad La selección es que No sé la verdad Que últimamente No he estado No he sido yo Muy de selecciones En el modo carrera Aquí podemos ver El palmarés Bueno Aquí hay un montón De competiciones Están todas recogidas ¿Vale? Si desproteges la hoja Y le das aquí A mostrar Vas a sacar Todas las competiciones Que hay Pero bueno Para el Real Madrid Solo tengo Aquí mostradas Las importantes Champions Liga Bueno las importantes no La que juega Champions Liga Copa Supercopa Y Supercopa de Europa No hay más Aquí podemos apuntar también Balance de victorias Empates Derrotas de la temporada Goles a favor o en contra Palmarés del Real Madrid 15 Champions Son unas cuantas Aquí Cuantas veces Ha hecho cada Cada clasificación Digamos Cuantas veces Ha sido campeón Cuantas veces Ha quedado En final de Champions O segundo En liga O primero O tercero O quinto Lo que sea Y Nada Aquí apuntas Si eres campeón Si no eres campeón Y tal No hay mucha historia Un palmarés Tío Apuntas si has ganado O no Bueno Si que hay aquí Alguna que ha sido interesante Bueno Promedios La mejor puntuación Por partido La temporada En la que más goles A favor hayas metido En la que menos goles En contra Hayas encajado Como digo La mejor y la peor Bueno Simplemente por comparar Un poco Entre las diferentes Temporadas Aquí tenemos Otra de estadísticas totales Esta también Me he pegado un curro Tremendo para hacerla Porque la tenía hecha En la anterior Pero no me terminaba De convencer Y ahora si Esto ya es Top Inmejorable Puedes apuntar aquí Todas las competiciones En las que participas Aquí el nombre de un jugador Por ejemplo Buscamos aquí a Tivo Courtois Bueno Si ahora mismo no va a encontrar Nada porque no hay estadísticas Ahora mismo no va a encontrar Nada porque no hay estadísticas Pero bueno Imaginaos La liga Tivo Courtois Y aquí ¿Qué hace el juego? ¿Qué hace el juego? Digo ¿Qué hace la plantilla? Pues si efectivamente Te da todos los datos De Tivo Courtois En esa competición En todas las temporadas ¿Vale? Estas son las estadísticas Totales Básicamente esto lo puedes hacer Con todo UEFA Champions League Apuntamos aquí Todas las competiciones ¿Vale? UEFA Chapeli La Liga La Supercopa de España La Copa de España La Copa del Reino Que se llama Supercopa de España La UEFA Super Cup ¿Vale? Lo apuntas todo aquí Muy bien Muy bonito Y ya está Y aquí Esto te va a hacer Automáticamente Una búsqueda De las estadísticas De Tivo Courtois Por competición Aquí abajo En el total Pues te hace una suma De todas ellas ¿No? Número de temporada Del jugador Promedios de partidos jugados De goles Asistencias Porteras a cero Amarillas y rojas Las estadísticas Que te vienen Básicamente Dentro del modo carrera Valoración media Del jugador En toda Bueno aquí Por competición Y aquí la total Y los títulos Que ha ganado De cada una De esas competiciones ¿Vale? Básicamente Un resumen De las estadísticas De la serie Y aquí ahora Evidentemente Pues vienen Las 15 temporadas Simplemente aquí Entras Y rellenas La información ¿Vale? El otro Simplemente Para recoger Ya las estadísticas Totales Para ver Como ha quedado Todo Y estas individuales De cada temporada Pues ahí Apuntamos aquí Thibaut Courtois Thibaut Courtois Vale Competición Por ejemplo La Liga Vale Y si ponemos La Liga En rendimiento ¿Qué ponemos? Pues si ha sido campeón o no La Liga campeón Muy bien Partidos jugados Venga Han jugado 35 partidos Courtois No ha marcado gol No ha dado asistencia Ha hecho 16 porterías a 0 No ha habido amarilla Ni roja Valoración 7 con 12 ¿Vale? Pues lo apuntas aquí Un título ¿Y ahora qué pasa? Si nos venimos ahora A las estadísticas totales Y buscamos Activo Courtois ¿Vale? Y ponemos Dentro de las competiciones La Liga ¿Qué pasa? Uy Mira la sorpresa Te marca todas las estadísticas De Courtois En la Liga Evidentemente Solo te marca Las de la primera temporada Porque no he incluido Más información Pero hasta para que veáis Que esto simplemente Estas son todas las mismas Simplemente una por temporada Y realmente no hay más que ver Porque esto ya son Las votaciones El 11 ideal ¿Vale? Aquí está preparado esto Para meter aquí jugadores y tal Ya sabéis que siempre Me gusta hacer un vídeo final De la serie Con el 11 El 11 ideal ¿Vale? Que aquí se mostraría En función de las votaciones Que hayáis hecho Pues hasta aquí Realmente este vídeo Para mí muy interesante Sobre todo El tema presupuesto Yo creo que es lo que más Os va a gustar Y lo que más Vais a poder utilizar El tema de la escala salarial Esta me ha llevado bastante También a hacerlo Pero yo creo que ha quedado Muy guapo Y el tema de los traspasos ¿No? Todo el juego que te da ahora Incluyendo el tema de los sueldos Que te haga una comparativa Del sueldo nuevo Con sueldos anteriores del jugador Para ver si estás ganando O perdiendo dinero Aunque bueno Ya lo puedes intuir ¿No? Pero aquí te da ya Cifras exactas Si sabes si estás ganando O perdiendo dinero O si estás gastando muy poco Con una renovación Si esa renovación Aquí puedes comprobar Por ejemplo Antes de hacer una renovación Oye ¿Esa renovación es rentable o no? Pues oye La renovación de Vallejo Aunque Vallejo Mira fijaos Ejemplo muy práctico Aunque Vallejo Por el rol que tiene Que es ocasional Está cobrando más De lo que debería Un 39% más De lo que debería Realmente esta renovación Si es buena Renovación ¿Por qué? Porque es que hemos ganado dinero Con la renovación Es que no solo No nos ha costado dinero Sino que hemos ganado dinero Con esa renovación Porque le hemos bajado el salario Y porque la prima de contrato Ha sido muy baja Pues bueno Pues eso que hemos hecho Con Vallejo Lo podéis hacer Previamente No probáis Oye ¿Qué pasaría si yo le pago A este jugador Esta prima y este salario? Estoy ganando Estoy perdiendo ¿Me sale rentable? ¿Sí? ¿No? Oye Lo podéis comprobar Y en función de eso decir Renueva al jugador No renueva al jugador Y no sé Como poneros el caso Tenéis el presupuesto Justito para fichar a un jugador Pues antes de ficharlo Os venís aquí Metéis precio de compra Oye Tengo 20 millones exactos Y me están pidiendo Por el traspaso 18 y medio ¿Puedo pagarlo? Y hacéis la prueba aquí 18 y medio Decís Venga Más o menos Le voy a tener que pagar Un millón de prima de contrato Ya son 19 Y le voy a tener que pagar Unos 70 mil de sueldo Uy pues igual Ya no me llega con los 20 millones Que tengo para fichar a ese jugador Y te vas a buscar otra opción En vez de estar perdiendo tiempo Intentando ficharlo Bueno Pues eso Para mí es lo que más juego da A mí es lo que más me gusta La escala salarial me parece Un factor bastante clave De hecho Eh Sé que he hablado mucho De la Superliga ¿No? Pero la última Superliga que he hecho Eh He basado muchas ventas ¿Vale? Y he basado mucho De cómo me he movido en el mercado En función de la escala salarial En función de si había jugadores Que estaban Con contratos desfasados O por rol O por sueldo Y son los que he ido echando Y he ido limpiando de la plantilla Lo podéis ver Lo tenéis Todo en el canal subido Y a partir de ahora La verdad que voy a utilizar mucho Esto de la escala salarial Para Limpiar la plantilla No, no creo que vaya a vender a Mbappé Que lo he dicho antes de coña Pero sí que habrá que tocarle ese sueldo Porque está completamente desfasado Eh Nada más Esto es una base al final Eh Supongo que lo subiré Supongo que lo subiré De alguna forma Para que vosotros Los que queráis Podáis tenerlo O quizá algo Quizá hago algún tipo de promoción Para ver si la conseguís de alguna forma No sé Me lo tengo que pensar eso Me lo tengo que pensar Ya veré Ya veré Pero bueno Esta es mi plantilla Es ahí si que es el modo carrera Para el FC25 Yo no sé Si se os ocurre algo más Que se le puede incluir Decídmelo Pero vamos Yo creo que esto está Muy 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 completo Y que es difícilmente Mejorable Que no sé ¿Qué más quieres añadirle? Que no sé Que si queréis le ponemos Ya que te juegue El modo carrera Esto solo ¿Sabes? No sé Eh chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si queréis la plantilla Pues Supongo que la subiré No sé Si no está subida En la descripción del vídeo Reventadme los comentarios Para que la suba ¿Vale? Y nada más Gracias Adiós